Muchos de los errores que se cometen con los niños y que después se pagan con muchos años de problemas, peleas y sufrimiento, son causados por el miedo. El temor como cualquier otra emoción es algo normal e incluso positivo siempre que se utilice de forma correcta, la cual es escuchar lo que tiene que decir, tomarlo en cuenta y después actuar con la cabeza fría. Sin embargo cuando el temor es el que nos controla, el que toma las decisiones por nosotros, lo único que podemos esperar es que nos traiga problemas, sobre todo cuando se trata con los hijos. Lo peor es que cuando el miedo nos domina, al final siempre termina volviéndose realidad aquello que tanto tememos, y más adelante te lo comprobaré, en este video intento aclarar los miedos más comunes y destructivos en los padres para que los identifiques, los evites y de ser necesario los resuelvas. Sin embargo quiero empezar con dos preguntas mágicas que nos evitarán caer en el error de que el miedo nos controle. Cuando tengas miedo y tomes una decisión pregúntate lo siguiente, estoy seguro de que esto que estoy haciendo lo hago porque sé que es lo mejor, lo más conveniente, y aun si no tuviera miedo haría lo mismo? O solo lo hago porque tengo miedo que si no lo hago algo malo va a pasar? Si respondes que si a la primera pregunta adelante lo más probable es que vas por el camino correcto, pero si respondes que si a la segunda, cuidado, es probable que vayas directo al precipicio. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hay muchos padres que tienen pavor a perder el amor de sus hijos, son los que piensan que si él o la niña llora, deben hacer lo que sea para contentarlos, que si les piden algo deben conseguirlo, son aquellos que permiten con gusto que sus hijos los ofendan o los traten como sirvientes y por nada del mundo quieren escuchar un ya no te quiero por parte de sus pequeños. Dentro de este grupo también están quienes no pueden pasar el tiempo que les gustaría con sus hijos, o quienes relegan el trabajo de educar a sus hijos a otras personas. Lo que se consigue haciendo caso a este miedo no solo son hijos que resultan indeseables en la sociedad, pues suelen crecer creyendo que están por encima de todos. Estos niños también se vuelven la manzana de la discordia entre sus padres y la razón por la cual discuten y no resuelven sus verdaderos problemas, pero lo más trágico es que estos niños suelen no querer de verdad a aquellos padres que los tratan así, entonces queriendo evitar el destino es como llegan a él, no tienes idea de la cantidad de padres que me han topado cuyos hijos adultos no los respetan, no los valoran y solo los tratan bien cuando hacen lo que ellos quieren, ah pero si papá no me da lo que deseo, le golpeo con el látigo de mi desprecio, y recuerda estoy hablando de hijos adultos. De la misma forma no tienes idea de las veces que he trabajado con este tipo de padres cuando sus hijos son pequeños, de 2 a 5 años, y ellos empiezan a ser firmes y dejar de tener este absurdo miedo. Es una sensación tan bella cuando los padres y madres me dicen, al principio a mi hijo le costó trabajo adaptarse a esta forma de tratarlo, pero ahora es más cariñoso de lo que nunca fue. Esto se debe a que los niños quieren un padre, una madre, a alguien que admirar, a quien respetar, no un sirviente. Cuando nosotros nos empezamos a dar a respetar, ayudamos a que los hijos empiecen a querernos de verdad, no como sus esclavos, sino como sus cuidadores y educadores. Muchas personas me darán la razón que cuando a un niño, especialmente si es pequeño, al que se le da cariño y se le trata correctamente, cuando a ese niño se le llama la atención con firmeza, al principio te puede decir, no te quiero, eres mala, pero después llega arrepentido y busca tu amor, tu cariño, y ahí si hay que dárselo, para que nos respete, pero que sepa que puede contar con nosotros. El miedo no solamente puede llevar a aflojar la educación de los hijos, también puede volvernos sus celadores. Hay padres que temen que si no están a cada segundo detrás de sus hijos, que si no cuidan cada detalle de lo que hacen, que si no conocen cada paso que dan, y en general, que si no controlan cada milímetro de la vida de sus hijos, estos hijos van a arruinar sus propias vidas, terminarán viviendo debajo de un puente y nunca jamás en la vida serán felices. Dejarnos dominar por este miedo suele generar dos tipos de hijos, unos que son tan inseguros que no dan un paso sin que mamá o papá les den permiso, aunque por eso terminen como zombies, sin vida y sin voluntad, pero también están otros que terminan siendo rebeldes que hacen todo lo opuesto a lo que sus padres esperan de ellos, aunque eso los lleve a tomar decisiones autodestructivas, pues para este tipo de hijos es más importante darle un golpe a su celador, aunque con eso terminen rompiéndose la cabeza. Lo que tienen estos dos resultados en común es que en ambos, las personas, los hijos, terminan siendo miserables, infelices y una vez más, cuando el miedo toma el volante, nos lleva directo a lo que tanto tememos. Está muy bien que tú te preocupes por tus hijos y que les indiques el camino que tú consideras correcto, pero al final, cuando ellos sean mayores, ten confianza en tus hijos y en lo que les enseñaste, aunque de miedo, ellos encontrarán su camino, siempre y cuando no los quieras controlar para que hagan lo que tú quieres, pero tampoco te pongas a resolverles los problemas en los que se meten, pues si lo haces, los encerrarás en un círculo vicioso donde por una parte quieren rebelarse y hacer lo que se les pega en gana, y por otra parte, la única forma que conocen de afrontar sus errores es escondiéndose en las faldas de su madre, y como es evidente, esta forma de actuar es algo inaceptable en una persona mentalmente madura. Este proceso es paulatino, entre más pequeño sea tu hijo, ahí si, ten todo el control sobre él, pues ese es el momento de educar, claro sin llegar a asfixiarlo, pero poco a poco hay que ir soltando para que él descubra su camino y construya su vida, especialmente entre más cercanos estén a la edad adulta, pues aunque los padres y madres sean tan sabios, el único que sabe lo que es correcto para la vida de una persona, es la propia persona, digo siempre y cuando tenga una mentalidad madura, y si no la tiene, no te preocupes, la vida y la experiencia son quienes se encargan de hacer madurar a la gente. Sin duda el miedo más común en los padres actuales es el miedo a dañar a sus hijos, son muchas las veces que he tenido que responder a preguntas del tipo, si hago esto voy a traumar a mi hijo, o hace muchos años hice esto, mi hijo quedó traumado por eso, verdad? y en la gran mayoría de casos la respuesta es no, para erradicar este miedo entendamos realmente que se necesita para dañar a un ser humano, trauma es una palabra que viene del campo médico y se utiliza para describir un daño muy severo en nuestro cuerpo, que lo lesiona o lo rompe y que es causado por una fuerza externa, si te rompes un hueso, eso es un traumatismo, sin embargo si te caes de la cama lo más probable es que aunque te duela mucho, no te vas a romper nada y por lo tanto no tendrás un trauma ocio. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer sentir mal a los niños, como pedirles que laven el plato en el que comen, o que dejen de jugar porque es hora de dormir, probablemente todo eso les va a desagradar, incluso les puede doler, pero se necesita mucho más para que algo se convierta en un trauma, aunque es cierto que los niños son más sensibles y por lo tanto es mucho más fácil que una experiencia resulte traumática para ellos, eso no significa que estén hechos de talco, si tu cuidas a tu hijo, juegas con él, le demuestras cariño y lo tratas con respeto, va a ser muy difícil que si le llamas la atención, incluso que si le das unas nalgadas, lo traumes, pongamos los pies en la tierra, para que algo dañe psicológicamente a un niño, tiene que ser algo constante o muy muy fuerte, y de hecho lo que hace más daño, ni siquiera son los golpes, sino el desprecio, las ofensas, la falta de cariño, el abandono, el no aceptar a la persona, en fin, y estoy seguro que muchos de ustedes lo podrán corroborar. Cuando tenemos miedo que cualquier paso en falso vaya a dañar a nuestro hijo, estamos generando dos problemas. Por una parte, no podemos educar correctamente, y si el niño tiene un temperamento fuerte, lo más probable es que termine con el control del hogar y se vuelva un hijo tirano. Y el segundo problema, y el más trágico, es que en realidad convertimos a nuestros hijos en unos debiluchos emocionales, pues como siempre los tratamos con pinzas y guantes, cuando salen al mundo real, que muchas veces es una bestia, cualquier cosa los lastima, los incomoda, ¿por qué? Pues porque por nuestro miedo a hacerles daño, no los acostumbramos a hacer frente a las cosas duras de la vida, y ahora al no tener esas experiencias, cualquier cosa que deberían ser capaces de afrontar, los desmorona. Ama a tu hijo, cuídalo, dale cosas bonitas, pero no se te olvide que también lo debes fortalecer, dale retos, déjalo que se frustre, permítele que viva las consecuencias de sus actos, no solo porque eso no les hará daño, sino porque los fortalecerá. Entonces, vamos bajándole dos rayitas a este miedo absurdo, pues el miedo se sustenta en la ignorancia, y espero que después de todo esto, tengas las cosas mucho más claras. Ahora comparte esta información con todo mundo, y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo, porque entre más los estudies, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar.